Hola amigos y amigas, mi nombre es el profe Pacho. Me alegro que estén estudiando sociales. Hoy aprenderemos de nuestro bello país, Colombia. Y como es tan importante modernizarnos usando las tecnologías, vamos a explorar en internet con nuestras tablets. Acompáñenme pero volando. Hoy aprenderemos de Caquetá, el departamento de Caquetá está ubicado al sur del país, en la región Amazonia. El departamento se extiende desde la vertiente oriental de la cordillera oriental hasta la serranía de Araraquara. En la vertiente montañosa, sus elevaciones alcanzan los 3.000 metros sobre nivel del mar en el cerro Miraflores y en la cuchilla de los Picachos al norte. La llanura amazónica presenta lomeríos, altiplanicies como la mesa de Araraquara, montes aislados y planicies aluviales. Sus actividades económicas más desarrolladas son para aprovechar materiales primos como maderas, resinas, plantas medicinales y gomas. Los suelos, especialmente los que lindan con la cordillera, son fértiles y se aprovechan con cultivos de arroz, plátano, yuca, cacao y caña de azúcar. En el pie de monte existen yacimientos de estaño y carbón y en las riberas del río Caquetá existen vetas de oro. Lo más importante de la cultura responde al estilo de vida natural y va de mano con el turismo y el ámbito cultural y científico. Los hermosos paisajes de cordillera, selva y lanura ofrecen al visitante lugares de exótica belleza, abundante verdor y caprichosas formas. Entre ellos sobresalen aparte de los parques naturales el Picacho y Sarranía de Chiribiquete, Cañón de Araraquara y los Llanos de Liari. El Museo Etnográfico del Caquetá y el sitio arqueológico El Encanto, en Florencia. La capital del departamento de Caquetá es Florencia. La ciudad de Florencia muy importante en el suroriente del país por su número de habitantes, sus más de 100 años de historia y desarrollo institucional del estado. Es conocida como la Puerta de Oro de la Amazonía colombiana, es una ciudad joven, punto de convergencia de los municipios del norte y del sur del Caquetá. La ciudad de Florencia. Bueno amiguitos, espero que hayan aprendido mucho, hasta la próxima.